Te llamo a la vez por eso, que el sentido de la muchacha Cuando llega a la piscina, todos los días, todos los días Te llamo a la vez por eso, que el sentido de la muchacha Y es el tránsito de la muchacha Y es el tránsito de la muchacha Por eso no se preocupe, no nos lo paga Y es el tránsito de la muchacha Por eso no se preocupe, no nos lo paga Y es el tránsito de la muchacha Me estoy muriendo Ya te vi Ah, pero anoche Hasta menos de no me traía Y es el tránsito de la muchacha Y es el tránsito de la muchacha ¡Gracias!